Buenos días amigos, hoy vamos a hacer un ángel, el ángel Adila, la majestuosa. Este tutorial tiene muchos puntos fuertes, pero yo creo que el que más voy a destacar es la creación del pelo. Lo vamos a hacer con la herramienta dedo y partiendo de su propio pelo. Te voy a mostrar aquí los materiales para que me entiendas mejor. Mira, esta es nuestra modelo, la encontré en Pixabay, es una imagen magnífica y como puedes ver no tiene melena, pero partiendo de su propio pelo y con la herramienta dedo y estos pinceles que yo te dejaré aquí, con estos de aquí, que os voy a comentar, estos de abajo, estos tres, son para utilizar con tableta. Con ratón no responden, sin embargo, utilizados con la herramienta dedo podemos conseguir el resultado que ves en pantalla. Esto es realmente interesante. y también los materiales, como veis aquí, este, este y este, además de las salas que ya os dejé en una entrada del blog anteriormente en mi web. Si os venís a mi web, aquí podéis ver en blog venís a recursos por categoría PNG y bueno, aquí las tenéis, entre otras cosas. Y con todo esto, al final, vamos a conseguir el Ángel Adira, la majestuosa. Si esto te interesa, pues comenzamos ya. Yo voy a hacer un fondo para mi pantalla. Entonces, para tener las medidas, hago una impresión de mi pantalla y cuando digo crear, ya automáticamente se colocan aquí las medidas de mi pantalla, como veis. En mi caso son 1920 x 1080. Yo lo voy a renombrar como tutorial PS Ángel Adira y aquí empezamos a trabajar. Aquí tenemos nuestro fondo de pantalla. Me voy a traer la imagen del cielo. La vamos a colocar aquí, esta de aquí. Y lo que tenemos que hacer, primero, activas la cadena. Para mover esto, cuando te sale la mano con doble flecha, haces clic izquierdo con el ratón, arrastra a la derecha hasta cubrir el ancho del lienzo. El ancho nada más. Aquí, a ver. Justo ahí. Bien, pues ahora esto lo vas a empujar hacia abajo. Hacia abajo. Por aquí, más o menos, por ahí. Así. Y ahora tenemos que rasterizar la capa para que me deje hacer el paso siguiente. Clic derecho de ratón, rasterizar capa. Porque vamos a edición y a escalar según el contenido. Para cubrir el resto del lienzo. Por aquí estiras. Y esto me lo va a dejar perfecto. Mira. Aquí. Ahí. Bueno, pues este es nuestro... A ver, voy a subirlo un poquito más. Un poquito. Que me quede como el centro. Justo ahí. Y ahora voy a abrir la imagen de mi modelo para extraerla del fondo. La vamos a abrir. Esta de aquí. Una imagen magnífica. Aquí. La encontré en Pixabay. Aquí vamos a hacer clic para desbloquear la capa. Y en primer lugar, necesito ver bien los bordes. Cosa que ahora no sucede. Y esto lo arreglo con una capa de curva. Aquí. Y voy a subir la curva así. Solo quiero ver bien los bordes por donde voy. Me sitúo en la capa. Voy a hacer... Con la lupa voy a hacer zoom. Porque me gusta siempre hacer bastante zoom cuando voy a hacer una extracción. Para que no se me escape ningún detalle. Pues ahora voy a coger la herramienta de selección rápida. Segunda opción activada para que vaya sumando. Y también marca mejorar automáticamente. Bien. Con este pincel. Un poquito mayor lo voy a hacer. Tecla presionada. Clic derecho de ratón. A la derecha aumentas. Y a la izquierda reduces. Recuérdalo. Pues aquí. Vamos a hacer una selección. Estamos con el símbolo más. Estamos sumando a la selección. Por aquí. Un poquito. Y esta parte de aquí también la voy a sumar a la selección. Así. Bien. Ahora, tecla presionada. Sale el símbolo menos. Y ajustamos por este lado. Por aquí. Así. Voy a bajar el tamaño del pincel. Aquí. Tecla presionada. Símbolo menos. Y por aquí también voy a ajustar. Así. Y también por esta zona. Tecla presionada. Esta parte del pelo también la voy a restar a la selección porque no me interesa. Esta parte de aquí. No me interesa en el trabajo. Así. Bueno, pues yo creo que esto ya puede estar. Vamos a ver. Efectivamente. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser en general vamos a contraer la selección. Porque hay un fondo muy oscuro y no quiero que me queden a los negros. Esto lo voy a hacer con selección, modificar y contraer. Lo voy a contraer un píxel. Aquí. Y ahora lo único que hay que hacer es añadir una máscara de capa. Bien. Esta capa de curvas ya no nos sirve para nada. Ya la podemos eliminar. Pues ahora vamos a hacer más zoom aún. Más zoom aún. Así. Y vamos a ver posibles zonas que necesiten repaso. Por ejemplo, aquí. Mira, te colocas en la máscara de capa. Coges un pincel aquí. Súbele la dureza. Aquí. Este tamaño estará bien. Hay que subirle la dureza. Así. Y lo que vamos a hacer va a ser repasar por aquí. Color frontal del pincel en negro que quiero borrar. Ahí. Y voy a repasar esta zona. Eso es. Por aquí. Por aquí también. Mira, le voy a dar un pequeño toque. Por ahí. Así. Barra espaciadora. Te sale la manita. Y por ahí. Te das una vueltecita por el resto. Y mira posibles zonas que necesiten ser retocadas. Por aquí. Control cero. Y bueno, yo creo que esto ya. Aquí. Mira, aquí nos pasamos. ¿Lo veis? Aquí. Se nos fue la mano. Bueno, pues. Vamos a coger el pincel. Invertir el color a X. Y esta zona, pues, la recupere. Fíjate bien en todos estos detalles. Y corrígelo todo. Aquí. Bueno, pues. Control cero. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, si dudas, en la máscara de capa. Control. Y vamos a selección. Y seleccionar y aplicar máscara. Aquí vamos a limpiar las zonas oscuras del pelo. Que aunque no lo vamos a dejar así, estas zonas aquí molestan, ¿no? Y esto no nos aporta nada y nos puede estropear el diseño de nuestra preciosa melena. Pues entonces, limpiamos esta zona. Aquí. Vamos a marcar. Me olvidé de mencionaros que yo aquí trabajo con la vista en modo superponer. A mí me ayuda bastante esta vista. Desde luego puedes elegir más, ¿no? Y aquí voy a activar descontaminar colores. Y esto ya automáticamente me lo lleva a una nueva capa con máscara de capa. Aquí la tengo y ya lo tenemos listo. Bueno, pues ahora, clic derecho de ratón y aplicamos la máscara de capa. Ya la tengo aquí. Tecla Control, Control-C. Me vengo a mi lienzo y aquí Control-V. Control-T para escalar en tamaño. Activo la cadena. Cuando me sale la mano con doble flecha la voy a reducir de tamaño. A ver, que no se me escape. Ven aquí. La voy a situar... A ver, en principio yo creo que la voy a dejar ahí. Ahí estará. Bien, ahora, en primer lugar, capas de ajuste. Una capa de curvas para nuestra modelo. Aquí. Digo, para nuestra modelo tienes que activar la máscara de recorte y subir. Primero le vamos a dar claridad. Aquí. En general. Ahora, una capa nueva de tono y saturación. Lo mismo. Marcas la máscara de recorte y le bajamos la saturación. Que le afecte solamente a ella. Aquí. Una capa más. Esta vez será de brillo y contraste. Y déjame ver... Activo la máscara de recorte. Y déjame ver. El brillo lo bajo un poquito. Muy poquito, ya ves. Menos uno. Y el contraste lo voy a dejar ahí, a 16. Todos son capas de ajuste y todo lo podemos tocar más adelante si fuera necesario. Bueno, pues desde aquí hasta aquí, con control G, tenemos el grupo de nuestra modelo. Aquí. Esto, voy a soltar la capa de fondo. Esto y esto, por el momento, control G, vamos a llamarlo fondo. Aquí voy a abrir este grupo dentro del grupo fondo. Me voy a colocar aquí. Aquí. Hacer una capa vacía desde aquí abajo. Voy a coger un pincel. Aquí. Con dureza 0%. Por lo tanto, color frontal blanco, opacidad 100%. Y lo que voy a hacer va a ser aquí, aumentar el tamaño y darle aquí detrás un toque de luz. Justo ahí, haces clic. Bien. Pues a partir de aquí, esto ya, el fondo está completo. Ahora nos tenemos que traer aquí las alas. Me voy a situar aquí en el grupo fondo y voy a crear un nuevo grupo que voy a llamar alas. Me voy a traer aquí, archivo, colocar. Vamos a colocar aquí, el ala de la derecha. La voy a aumentar de tamaño. Activo la cadena. Muevo esto a la derecha. La quiero de buen tamaño. A ver, yo en principio la voy a dejar ahí. Vamos a probar. Y lo voy a situar por aquí. Este puede ser un buen tamaño. Hay una cosa que quiero hacer, la voy a poner por ahí. Para que lo veas, control T, clic derecho de ratón y lo que quiero hacer es perspectiva y empujo por aquí porque la quiero traer un poquito hacia delante. Así. Bien. Voy a rasterizar la capa en primer lugar. Clic derecho de ratón, rasterizo capa, la voy a renombrar como uno y la voy a meter en el grupo, en el grupo de alas aquí. La voy a posicionar aquí. Pongamos por ahí y ahora con control J la duplico, con control T la voy a voltear de forma horizontal. Ahí. Me la voy a traer para el otro lado. Con control T voy a girar. Cuando te sale aquí la flecha curva la colocas en la posición que te interese. Pongamos por aquí y un poquito más adentro. Y hay otra cosa que voy a hacer aquí. En primer lugar esta la vamos a renombrar como dos y así no nos guiamos. Pues ahora, te sitúas en el grupo alas, tecla shift presionada y en el grupo modelo, selecciona los dos. Y esto lo vamos a mover un poquito, lo vamos a centrar un poquito más. Y también, en el grupo modelo, aquí, control T y la voy a girar a ella un poquito. Aquí cuando te sale la flecha curva la mueves un poquito ahí a la derecha. Así. Bien. Vale, vuelvo de nuevo al grupo alas. Voy a empezar por la 1. Por la capa número 1, tecla control y se añade una capa justo por debajo. Y ahora le vamos a aplicar aquí un pincel que le va a venir muy bien a este trabajo. Vais a ver, este de aquí. En este tamaño puede estar bien, 165. Y lo que vamos a hacer es pintar aquí alrededor, sobre la parte superior, aquí, vamos a hacer esto. Pinta por dentro, por ahí. Así. Y ahora, con la V, herramienta mover, empujas esto hacia abajo. Quiero que se vea ahí un poquito, que sea bastante sutil. Mueves a la derecha, mueves hacia abajo hasta encontrar una posición ideal. Capa vacía y aquí vamos a hacer lo mismo por la parte de abajo, por aquí. Pero a esta parte, a esta de aquí, que voy a mover un poquito hacia arriba, voy a empujar hacia arriba. Ahí. A esta le voy a aplicar un desenfoque gaussiano, ligerito. Filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Esto estará bien, mira. 1,2, no más, porque si no ya se pierde mucho detalle y aquí valido. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo en el ala número 2. Te sitúas en la capa A. En el ala 1, capa vacía y vamos a hacer lo mismo. Coges el pincel y por aquí, pinta por ahí. Fíjate que estoy, la cruceta va por dentro del ala, aquí. Bien. Y ahora esto lo muevo un poquito hacia abajo. Con la V, herramienta mover y las flechas de dirección, lo sitúo ahí donde me interesa. Capa vacía y vamos a hacer lo mismo aquí abajo. Por ahí. Bien. Esto le voy a aplicar el mismo filtro de antes. Filtro, desenfoque gaussiano. Y lo empujo un poquito, lo empujo, perdón, con la V un poquito hacia arriba. Bien. Esto ya está en cuanto a los pinceles del fondo. Vamos a trabajar un poquito en las alas, las vamos a integrar y lo vamos a hacer con la herramienta B. La herramienta dedo y estos pinceles que yo te dejé con el resto de los materiales, este en particular, que normalmente se utilizan con la tableta cuando se usa como pincel. Pero utilizado con la herramienta dedo, pues conseguimos aquí unos efectos muy chulitos. Ya lo verás. A ver. En primer lugar, aquí. Vamos a hacer cliques. Voy a bajar el tamaño del pincel aquí. Voy a dejar, a ver, en este tamaño. Y la intensidad, vamos a probar, igual es mucho, bueno, vamos a probar con 89. Recuerda que estamos con el dedo. Voy a hacer un poquito de zoom. Y lo que quiero hacer es esto. Barra espaciadora. Ya sabes que te sale la manita y te puedes mover cómodamente por el lienzo. Y ahora vamos a la herramienta dedo y vamos a hacer esto. Ahí. Es demasiado. Con troceta, demasiada intensidad. Lo voy a bajar un poquito a un 77. Pues bien, ahora vamos a hacer esto. Ahí. Por ahí vamos a empujar. Todo esto lo estoy haciendo con el ratón. Igual que vas a hacer tú. Le voy a bajar un poquito más la intensidad incluso. Y por aquí. Así. Vamos a pasar y romper los bordes rígidos. Ahí. Así. Y de esta forma lo integramos perfectamente. Bueno. Ahí ves la idea. Y ahora me vengo a la capa número 1. Barra espaciadora. Me muevo por aquí y voy a hacer lo mismo por este lado. Por aquí. Por ahí. Vamos empujando y integrando esto con el pincel de abajo. Ahí. Mira qué bonito nos queda. Por aquí. Empuja para arriba, para abajo. Y verás ahí con mucho mimo, con mucho cariño, hasta que tengas el ala perfectamente integrada. Y también puedes entrar un poquito por la zona de dentro. Un poquito. Ten cuidado no los tropees. Vuelvo a la capa 2 aquí. Por ahí. Control 0. Y bueno. Aquí ya lo tengo. Ya tenemos el grupo de nuestras alas aquí completo. Antes de ir adelante voy a abrir aquí el grupo de alas porque esta de aquí, la número 1, la quiero hacer mayor. Voy a seleccionar todas con la tecla Shift. Aquí selecciono el ala y los pinceles correspondientes. Y con Control T lo que voy a hacer va a ser empujar hacia abajo. La voy a hacer más ancha aquí. La voy a estirar un poquito a la derecha, a la izquierda. Ahí. La muevo un poquito por este lado y la quiero ahí más. Me pedí a mí el ojo darle un poquito más de tamaño. Bueno, pues hasta aquí. Ahora sí ya doy por finalizado el grupo de alas. Y ahora vamos a crear una hermosa melena partiendo de su propio pelo. Ya veréis que interesante va a ser esto. Vamos a duplicar este grupo. Control J y lo vamos a combinar. Clic derecho de ratón. Combinar grupo. Y ahora voy a coger la herramienta de lazo y voy a hacer aquí una selección de su pelo. Solo me interesa la parte del pelo aquí. Y partiendo de su propio pelo, aquí. Control J vamos a pintar. Bueno, esta capa ya, la anterior, la suprimimos. Esta de aquí, con Control J, la vamos a duplicar por si acaso. Esta es una copia que la vamos a llamar copia. Y aquí vamos a empezar renombrando como uno. Suelto la copia y aquí empezamos a trabajar. Vamos a usar la herramienta dedo para crear el pelo. Para crear la melena. La intensidad del dedo, en principio, tiene que ser importante. Aquí vamos a poner un 80%. Y lo que vamos a hacer va a ser, en la dirección que quiero la melena, pues cojo el ratón. Aquí lo estoy haciendo con el ratón, igual que lo vas a hacer tú. Y vamos empujando aquí. Ahí vamos a incrementar la melena en la posición que nos ingresa. ¿Lo ves? Vas arrastrando. Se trata de mezclar mucho los colores. Cuanto más mezcles los colores, más bonito va a quedar esto. Aquí. Hay que hacerlo en varias capas. No se puede hacer solo en una, porque si no perderíamos todos los detalles. Y esto no nos interesa para nada. Por ahí vamos empujando. Y bueno, yo creo que en esta capa ya no voy a estirar más. Ahora me vengo aquí, a la parte de adelante. Voy a hacer zoom que lo veáis bien. Aquí. Me vuelvo a la herramienta dedo. Y aquí, el tamaño del pincel, aquí, un poquito menos. Ahí. Por aquí. Así. Y bueno, que te quede algo así de bonito. Por ahí. Y por aquí. Bien. Vale. Esta parte, yo creo que ya... A ver, control Z, el último pincelado. La última pincelada me sobra aquí. Esta de ahí. Ya sabes que te vienes al canal de historia y aquí puedes ir puntos atrás si te pasaste. Si no te sale aquí el pincel de historia, te vienes a ventana, historia y ya lo tienes. Bueno, pues ahora esta capa número 1, control 0, aquí. Esta capa de pelo ya la vamos a duplicar. Control J. Vamos a ir a la de abajo y la vamos a renombrar 2. Así ya está en la posición correcta. Ahí. Y la capa número 2 la voy a mover hacia aquí. Por aquí. Con control T la voy a estirar por este lado. Así un poquito. La voy a girar un poquito y aquí hay zonas que me molestan. Toda esta zona, mira, si hago alt sobre el ojito, lo ves. Esto sería lo que pinte, evidentemente, para incrementar la melena. Esta zona no procede. De nuevo alt para recuperar todas las capas. Así que esa zona simplemente la borramos. Coges un borrador y toda esta zona que ves que no es necesario, aquí, pues la borras. Aquí. Vamos a colocar esto, el pelo en su sitio. Por ahí, con control T lo puedes girar. Buscarle la posición. Pongamos por aquí. Mira, hay una parte ahí que no me gusta tampoco. Esa de aquí. Aquí. Bien. Esta es la capa número 2 que voy a duplicar otra vez. Control J. Renombro la de abajo. Como 3. Y va a ser la que voy a mover aquí. Y esta la muevo por aquí. A ver. Hay zonas aquí que ya no me interesan para nada. Directamente toda esta parte de aquí la voy a suprimir. Aquí. Esto con control T lo voy a estirar. Por ahí. Así. Y por ahí le voy a buscar una posición ideal. Con control T lo voy a ir a mover de ancho. De alto. Tienes que jugar con estas cosas. Aquí. Y bueno. A ver. Esto puede ser bien. Vamos a probar. Ahora. Ahora a esto yo le quiero dar una onda. Entonces lo voy a hacer con filtro. Distorsionar y onda. A número de generadores casi siempre el 2 me funciona. Yo voy a poner 2. Siempre depende mucho de tus pinceladas. Pero a mí el 2 casi siempre me va bien. Y aquí. Muévese esto. La longitud. Hasta que veas algo. Ahí en pantalla. Algo que te guste. Yo creo que esto puede estar bien. Desde luego hay que probar. Porque depende de tus pinceladas. Puedes necesitar una cosa u otra. Aquí. Valido. Mira. Esto me gusta. Lo voy a dejar. Pues me vengo a la capa 2. Aquí. A ver. Y de nuevo voy a aplicar la misma onda. Filtro y onda. Aquí. Aquí puede que un poquito más. ¿No? La tenga que... Voy a aplicarla dos veces. Aquí. ¿Lo veis? Por eso siempre digo que depende de las pinceladas tienes que hacer una cosa u otra. Ya en la capa número 1 no vamos a poder hacer esto. Porque es digamos la que dibuja. ¿No? El resto de la melena. Pero aquí tengo que insistir un poquito más con el dedo para esta parte. A aquí. Estirarla. Control-Z. A ver. Voy a bajar la intensidad del pincel aquí a un 40 y pico. Ahí. Y esta parte la voy a incrementar ahí poquito a poco. Así. Voy a trabajar en ella. Así. Y por aquí también un poquito más. La voy a estirar. Y bueno. Yo hay que prestarle mucha atención a este paso. Y tienes que disfrutar mucho aquí. Lo que estás haciendo. Ponerle mucho cariño hasta conseguir una melena y que te quede bien bonita. Tal vez te cueste un poquito pero yo estoy segura que lo vas a conseguir. Bueno pues aquí ya tengo digamos la parte derecha. Ahora vamos a trabajar en la parte izquierda. Voy a hacer un grupo con todo esto. Desde aquí hasta aquí. Control-G. Y esto lo vamos a llamar pelo arriba. Voy a abrir el grupo de la modelo y el pelo arriba lo voy a duplicar. Control-J y lo voy a llamar pelo abajo. Y lo voy a mover debajo de mi modelo. Aquí. El grupo entero con Control-T lo voy a voltear de forma horizontal. Lo tengo por aquí. Lo voy a girar por aquí. Por aquí. Por ahí. Vamos a incrementar aquí el pelo que antes nos faltaba. Antes borramos ese pelo por aquí. Lo recordáis. Por aquí. Pues ahora estamos colocando el pelo atrás. Lo vamos a hacer. Ahí. Voy a reducir en general el tamaño del grupo entero. Tecla Shift presionada. Y esto lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y por aquí. Por ahí. Mira que bien nos está quedando. Pues por ahí incrementamos la menina. Y yo creo que esto ya. Por ahí le buscas una posición aquí en armonía con esta zona. Aquí. Y esto ya lo tenemos. Y bueno. Ya veis de qué forma. Digamos relativamente simple. Yo soy consciente de que esto te puede dar un poquito de trabajo. Pero tú persevera que seguro, seguro lo vas a conseguir y te va a quedar perfecto. Ahora este grupo de pelo. Voy a abrir el grupo de modelo. Y el de pelo arriba también lo voy a situar dentro de ella. Aquí. Lo empujas hacia abajo. Y aquí ya tenemos a nuestra modelo completa. Con el pelo. Con el pelo en la parte superior y en la parte inferior. Vamos a bajar esto. Y ahora vamos a duplicar el grupo modelo y el grupo galas. Tecla shift presionada. Lo duplicas. Control J. Control E. Para combinar. Tengo aquí nuestra modelo con las alas todos juntos. Y hago alde en el ojito. Aquí lo ves. Aquí. Y bueno, pues esta capa. Aquí dentro del grupo fondo voy a añadir una capa vacía. Y voy a empujar mi modelo justo ahí. Y ahora voy a añadir aquí un filtro desenfocar. Y desenfoque de movimiento. El movimiento lo voy a poner. A ver. Déjame que vea el ángulo. Tienes que buscar el ángulo de nuestra modelo. Mira, puede ser este. Este, a ver. Un poquito menos. Por ahí. Aquí. Voy a hacer control menos para que veas este paso. Aquí. Aplicamos el desenfoque de movimiento aquí. Y lo empujo justo hacia atrás. Ahí. 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 Y le bajo la opacidad un poquito. Así. No me gusta mucho como le aplique el filtro. Voy a ir atrás. Un paso. Aquí. Desenfoque de movimiento. Aquí. Uno más. Aquí. Y voy a aplicar de nuevo el filtro. A ver. Control menos que lo vea bien. Me vengo a filtro. Desenfocar y desenfocar. Desenfoque de movimiento. Es demasiado ángulo aquí. Tengo que ir un poquito menos. Lo voy a dejar aquí. Ángulo 4. Distancia 124. Y ahora voy a probar. A ver cómo me queda. A ver si está. Mira. Esto es bastante. Bastante más apropiado que lo anterior. Aquí. Así. Siempre hay que ir probando. Y a esto que lo vamos a llamar desenfoque de movimiento. Desenfoque. Movimiento. Le vamos a bajar la opacidad un poquito. Aquí. Control cero. Y ahora sí. Seguimos trabajando. Bueno. Pues ahora ya me voy a situar arriba del grupo modelo. Y ya voy a colocar la textura que le va a aportar este toque fantástico al trabajo. Esta de aquí. Aquí. Y la voy a colocar en modo de fusión. Multiplicar. Y aquí tengo este aire tan bonito que bueno que me encanta ¿no? Me encanta como le queda. Y el siguiente paso para enriquecer nuestro trabajo. Y no creáis que va a ser fácil pero va a ser muy necesario. Va a ser añadir desde aquí abajo una capa rellenar, edición rellenar y la voy a rellenar 50% de gris. En este momento voy a coger el pincel, teclar presionada, una muestra de este color que se sitúa aquí como color frontal. Necesitamos tener este color frontal por si nos pasamos en el siguiente ajuste poder borrar. Pues una vez que tenemos el color frontal aquí colocamos esta capa en modo superponer. Y vamos a trabajar con la herramienta sobre exponer. Rango iluminaciones aquí. Exposición la voy a bajar un poquito y mejor le doy más pinceladas ¿no? Siempre es preferible tener menos exposición e insistir más. Bueno pues aquí lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser darle brillo al pelo. Por aquí, por aquí. Voy a subir un poquito más la exposición. Hay que ir probando. Voy a dejarla en un 20 y pico y vamos a probar. Por aquí, ahí. Muy bien, voy a bajar el tamaño aquí. Y voy a seguir aumentando la exposición para el pelo. Sobre todo para el pelo. Luego ya tal vez lo toquemos ¿no? Y aquí vamos a enriquecer las pinceladas de nuestro cabello. ¿Lo veis? Por ahí. Tienes que tener extraordinaria paciencia para este paso. Ir ahí poquito a poco sumando y dando luz, aportando luz. Por aquí también, por la parte de los ojos, aquí. Y en los labios también lo voy a hacer. Por la parte de aquí de las... Esto hay que insistir un poquito más ¿eh? Ya te lo digo yo ahora. Pero es que no me quiero perder. No quiero perder demasiado tiempo en este paso. Para no alargar demasiado el tutorial. Si nos pasamos, mira, aquí ves que hay una vueltecilla que no procede. Pues coges el pincel que lo tenemos en color frontal gris. Aquí. ¿Lo veis? Y simplemente lo borras. Y no hay más. Por eso tenemos el pincel en gris. Vuelvo a mi herramienta de sobreexponer. Voy a aumentar el tamaño del pincel un poquito. Y por aquí vamos a darle un poquito de luz a nuestras alas. Por aquí. Por aquí. Ahí, por donde los hombros... Ve estudiando la imagen. Y donde hay luz, pues aporta más. En este caso se trata de esto. Donde hay luz, aporto más. En otras ocasiones tal vez queremos cambiar el... Por donde nos entra la luz. En este caso no. En este caso, directamente, por donde tenemos luz, aportamos más. Voy a devolver de nuevo al pincel. Aquí voy a cambiarlo por este. Al pincel para borrar. En este caso quiero borrar. Mira, aquí me pasé. ¿Lo veis? Pues ahí lo borro. Por eso es tan importante tener el color frontal en gris. De nuevo vengo aquí. Por ahí. Por aquí. Por ahí. Y por esta parte del ala, que no hicimos nada. Pues también vamos a poner un poquito de luz. Por ahí. Muy importante este paso. Esta parte de aquí no me gusta nada. ¿Cómo me está quedando aquí? Pues voy a coger el borrador y esta parte de aquí la borro. Ahí me pasé iluminando. Y yo creo que me pasé con el tamaño del pincel. Pues voy a coger y bajar el tamaño del pincel. Aquí. De nuevo vuelvo a la herramienta de sobreexponer. Le bajo el tamaño aquí. Y ahora sí voy haciendo ese paso. Que antes no me quedó nada bien. No me gustaba nada. Por aquí. Por ahí. Por aquí. Para el pelo hay que ir muy despacito. Con un pincel chiquito. Y dándole. Y dándole muchas veces. Bueno. Voy a dejarlo aquí. No me quiero entretener demasiado. Pero tú entretente lo necesario. Por aquí. Y bueno. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer capa vacía desde aquí abajo. Edición. Rellenar. De nuevo colocamos esta capa en modo de superponer. Y ahora vamos a utilizar la herramienta de sobreexponer. Esto en el rango sombras. Una exposición del 51. Mira lo que voy a hacer. Voy a coger la lupa. Hacer zoom. Que lo veas. Y vuelvo a la herramienta de superponer. Y aquí. Me vengo aquí. Y le voy a poner la línea del ojo. Con esta herramienta. ¿Lo veis? Mira que bonito le queda. Así. Bueno. Pues por aquí. Por donde las cejas. Un poquito. También. Ahí. Y esta parte. La marco aquí. Un poquito. Por ahí. Control cero. Hay que detallar todo. Y en el pelo. Pues vamos a hacer lo mismo. Que hicimos en la anterior. ¿No? Por aquí. Voy a bajar un poquito la exposición. Vas haciendo la misma. Lo mismo que hicimos en la capa de sobreexponer. Aquí. Estamos trabajando con sombras. Ya lo veis. Aquí. De igual forma. Enriquecemos este lado. Y bueno. Yo creo que esto ya. Lo vamos a dejar aquí. Voy a renombrar estas capas. Esta de aquí como sombras. Y la de abajo. Como iluminaciones. Ahora me sitúo en la capa de arriba. Capa vacía. Imagen. Y aplicamos la imagen. Aquí vamos a aplicar un brillo de bordes resplandecientes. Ya lo renombramos. ¿Veis? Me vengo a filtro. Y galería de filtros. En la carpeta de estilizar. Tengo el filtro de bordes resplandecientes. A ver. Control menos. Déjame que vea esto. Primero brillo de la borda. Hay que subirlo. Eso seguro. Aquí. Quiero que se vea bien. Lo voy a dejar en 7. Sí. Lo voy a dejar en 7. Y el suavizado. Vamos a ver. Suavizado lo voy a subir un poquito. Lo voy a subir. Pongamos aquí a 5. Y yo creo que lo demás puede estar bien. Evidentemente por algunos sitios nos va a sobrar. Pero ya lo arreglamos en el siguiente paso. Aquí validamos. Esta capa la hay que desaturar. Que viene esa imagen. Ajustes. Desaturar. Y la colocamos en modo de fusión. Trama. Y bien. Aquí está el efecto. Ahora. Como os mencioné. Hay sitios donde. Partes de la cara y del cuerpo. Donde este filtro no. No le queda bien. Pues en una máscara de capa. Lo vamos a hacer. Vamos a coger. Un pincel. Con una opacidad. Digamos aquí de un 40 y pico. Color frontal negro para borrar. Voy a bajar el tamaño del pincel. Aquí. Y prestar mucha atención a este paso. Porque yo veo muchos trabajos destrozados. Por culpa de los bordes. Aquí yo quiero suavizarlo. No borrarlo del todo. Me gustan estos bordes. Por eso aplico el filtro. Pero no con esta intensidad. Y esto es lo que hay que arreglar aquí. Que muchas veces. Y esto lo veo yo bastante. En muchos trabajos que se publican. Que no le prestan mucha atención a este detalle. Y esto es algo que hay que cuidar. Mira. Por aquí por el centro. La zona que toca la piel. Todo esto hay que quitarlo de aquí. Y ahora. Los bordes. O sea. Lo que delimitan los brazos. Por ejemplo. Aquí. Esto está demasiado fuerte. Pues le das una pasadita. Sigue estando ahí. Pero mucho más suave. ¿Lo veis? Bueno. Pues cuídame estos detalles. Bastante. Y bueno. En el resto ya. Podemos subir el tamaño del pincel. Y por aquí. Incluso la opacidad. Porque por aquí. Con la textura. Lo podemos borrar. Por completo. Por ahí. Por aquí también. Esta parte un poquito. Ahí. Y bueno. Ahí lo tengo. Esto ya está. ¿No? Mirad la diferencia de este paso. Miradlo antes. Y miradlo ahora. Realmente enriquece muchísimo el trabajo. Pues ahora vamos a aplicar de nuevo la imagen. Capa vacía. Imagen. Ya aplicamos la imagen. Aquí. Y le voy a dar un filtro de cámara RAM. Para enfocarla un poquito. Va a ser poca cosa. Ya veréis. Lo primero que hago es subir la claridad. Aquí. Para enfocarla un poquito. Ahí lo tengo. Y ahora voy a coger un pincel de ajuste. Voy a poner esto a cero que lo veáis. Restaurar configuración de corrección local. Me quedan todos los parámetros a cero. Y ahora lo que voy a hacer va a ser subir la exposición un poquito. Y darle aquí un punto de luz. Por aquí. Un poquito. Por el ala. Por ahí. Sobre todo por esta parte. La intensidad de este pincel la decido aquí en la exposición. Puedo subir y bajar aquí a mi criterio. A ver. Lo voy a dejar en más 0,60. Aquí. Y yo creo que aquí no voy a hacer más. Puedo intentar. A ver. Voy a añadir un pincel nuevo desde aquí. Pincel nuevo. Y lo que voy a hacer va a ser pintar un poquito de azul por arriba. A ver. Voy a subir la temperatura. Al revés. La voy a bajar. Aquí. La exposición también la voy a bajar. Aquí en un azul oscurito. Y bueno. Voy a hacer así por aquí. A ver cómo me queda. Creo que un poquito más de azul por aquí. Le vendría bien. Y cuando estamos agregando aquí como ahora. Este punto de luz en color. Ya directamente lo hacemos sobre toda la imagen. Nos aseguramos que esto. Que este reflejo se ve en toda la imagen. Voy a poner un poquito por aquí abajo también. Por ahí. Y bueno. Yo creo que ya. Ahí lo voy a dejar. Igual que antes. Insisto. En el botón de exposición. Decides la intensidad del azul. Y también aquí. Cuánto azul quieres. Moviendo la temperatura. Yo lo voy a dejar. Como ahí. Temperatura menos 29. Exposición menos 1 con 10. Y aquí. Hacemos. Y aquí está el trabajo. Míralo antes. Y míralo ahora. Lo voy a renombrar como Rao. Aquí. Y bueno. Ya está. Con esto amigos. Llegamos al final del tutorial. Aquí. Solo resta que pongáis vuestra firma. Y que me mostréis vuestro resultado. Disfrutar. La creación de vuestro ángel. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias.